compañeros en estudios muchas gracias televidentes de hable como habla nos encontramos en uno de los tres centros que se están utilizando para el desarrollo del vacunatón acá nos acompaña la licenciada de irse a corea quien es la coordenadora general licenciada se están dando buenos avances en este primer día de vacunatón muchas personas están acudiendo ya a aplicarse la primera dosis si bueno muchas gracias verdad por la oportunidad que nos dan y está acudiendo la gente verdad sabemos que es una ciudad de comercio de negocio y la gente empieza a salir ya de la unión adelante porque ya ellos ya de sus trabajos y van a venirse a vacunar ahorita estamos viendo que es muy poca la gente que está viniendo verdad pero depende de los puestos donde están ubicados verdad entonces hay puestos donde está llegando más población y le hacemos el llamado verdad a la población para que pueda venirse a vacunar porque estaremos aquí hasta las siete de la noche es que aprovechar esta oportunidad se está vacunando sin restricciones de dieciocho años de edad para arriba de dieciocho años en adelante estamos vacunando sin restricción solo se necesita lo que es traer su identidad es muy importante esto y estos datos son los que la gente tiene que saber a la hora de venir aquí el vacunatón solo se está aplicando primera dosis solo se está aplicando si estamos aplicando primera y segunda dosis verdad están aplicando de la que es lo de la vacuna Pfizer y aquellas personas que todavía no se han ido a aplicar su segunda dosis también pueden venirse a aplicar a los puestos donde están asignados para vacunación no solamente para el casco urbano sino también para las comunidades y municipios aledaños acá en Nueva Arcadia pues ese es el objetivo verdad que todos aprovechen lo que es el vacunatón para poder venirse a vacunar aquí a la entrada copan todos los municipios aledaños pueden venirse a vacunar bien muchas gracias a la licenciada Diercia Corea coordinadora del vacunatón aquí trabajando con un equipo grande de personas de tanto de salud COPECO, municipalidad, policía nacional, fuerzas armadas todos en un mismo sentido acá para que la gente pueda aprovechar este vacunatón pueda aplicarse la primera y segunda dosis ya se sabe de dieciocho años hacia arriba a la edad sin restricciones véngase no tenga miedo no tenga pena aquí se le va a estar atendiendo ya ya